¡Samba! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¿Dónde se fue? ¿Dónde andará? Se lo llevó la noche oscura, ya no volverá Se lo llevó la noche oscura, ya no volverá Se lo llevó la noche oscura, ya no volverá Se lo llevó la noche oscura, ya no volverá Pude llevar, dile a mi Dios Que se marchita con la ausencia la flor del querer Que se marchita con la ausencia la flor del querer Quien te adoró, no canta más Se lo llevaron los caminos, ya no volverá Se lo llevó la noche oscura, ya no volverá Se lo llevaron los caminos, ya no volverá Gracias Guaray, gracias Buenas noches, muchas gracias